de la noche. ¿Y tú qué eres o qué haces? ¿De qué? ¿De qué me ves, cara? ¿De socióloga? Frío. ¿De filósofa? No, frío. ¿De psicóloga? De modelo de Victoria Zika. ¡Helado! ¿De qué eres? Soy técnica diplomada en odontología y otro. ¡Órale! ¿Qué es eso? Es la que te succiona la baba, güey, en el dentista. ¿De qué hay? ¿A poco no? ¿Y por qué? ¿Por qué escogiste eso? No, no lo escogí, ¿eh? Te aseguro que cuando era una nana no jugaba con las muñecas. A succionarle la baba ni hacer técnica en odontología. Bueno, pues, yo vivía con una tía mía cuando tenía 16 años. Se puso muy malita y tuve que buscar rápido trabajo. En cuatro meses ya era técnica diplomada nada más. Pero antes quería hacer algo, ¿no? ¿O qué? Pues, lo de los estudios nunca se me dio bien. Solo hay una cosa que tuve clarísima. Quería viajar. Viajar del mundo. Ay, güey. Viajar es bien chingón. Ay, sí, güey. Pero el nongo, cabrón. Tú no te has subido un pinche avión, güey. ¿Cómo no, güey? Ay, güey. Tres aviones. ¿Cuál es el pelo? Qué nerviosa, güey. ¿Qué pensada? ¿Qué pensada? Sí, tienes cara acá como de pensadora. Sí, pues, es esposa de Jano. Con frecuencia, Luisa acompañó a Jano a cenas con artistas e intelectuales, en las cuales nunca se sintió integrada. Siempre hubo alguien, ya fuera con la buena intención de incluirla o la mala de exponerla, que a la mitad de una disertación le pasara la palabra. Con toda modestia, ella siempre repuso. Yo de esas cosas no sé. Más de una vez, anheló exigir a los asistentes que recitaran el nombre de todos los dientes con su respectivo orden. Nunca se atrevió. ¿Qué onda Charolastra? ¿Pasa tú unos monchis, no? ¿Lapitas? Oye, yo soy de Charo... ¿Charolastra? Sí, ¿cómo es? Mira, Charolastra. Es una mezcla entre Charolastral y el Charolastra. Suena chido, ¿no? Sí, bien, sí. No, pero más bien es que el Daniel no se sabía la letra de un Rolononón en inglés. ¿Tú conoces, güey? Charolastra, Charolol. Charolastra, Charolol. Güey, pero más bien es bien donde se estaba, güey, que dice que es la charola de tu jefe y el Aztec somos bastoncillos, güey. Pero, entonces, Daniel y el tal Saba también son charolastras. Sí. Lo que pasa es que ahorita el Saba anda más bien clavadón en la investigación de estados alterados para la expansión de su conciencia, el cabrón. O sea, que le entró el mistitismo. Mela, las drogas. Sí, la neta es que ya se puso de huevo el... El que cada vez vemos menos es a Daniel, por eso sí, porque cada vez el puñal se anda saliendo más del flujo. Por eso no la queréis ver, mira. No, 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 no es por eso. Él es el que anda desafanado, él quiere andar en otros ambientes y todo, pero seguimos siendo carnalitos. Sí, güey. También está la peca. Lo que pasa es que ella nomás es bien bravo en horario, porque tiene unos novios re nefastos. Y además no quiso ni firmar nuestro manifiesto. ¿Tenés su manifiesto? ¿En serio? No, no se puede. Por favor. Lo firmamos con sangre. No, pero igual no, de esta boca no sale. ¿Queremos que matarte después? ¡Uno! No hay honor más grande que ser un charolastra. Dos, cada quien puede hacer de su culo un papalote. Tres, pop, mata poesía. Cuatro, un toque al día, la llave de la alegría. Bueno, se la propuso el sábado, no hay que hacerle mucho caso. Cinco, no te tirarás a la vieja de otro charolastra. Seis, puto el que le vaya a la América. Siete, que muera la moral y que viva la chaqueta. Ocho, prohibido casarse con una virgen. Nueve, puto el que le vaya a la América. No, eso ya lo dijeron. No, no, es que se repite porque es rey puto el que le vaya a la América. A huevos. El que le va a la América, no. Diez, la neta, es chida, pero inalcanzable. ¿Cómo, cómo? O sea, que la verdad es lo mejor de lo mejor, pero... Es dificilísimo de alcanzar. Y once. Once. Pierde la calidad de charolastra, que culero que sea. Qué culero que va a romper con cualquiera de los putos anteriores. Pues yo creo que vuestro manifiesto se lo lleváis al parlamento. Puede ser un éxito. No, 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 estaría chido. No. Oye, los charolastros son de hueva. Julio y Tenoch contaron a Luisa muchas anécdotas más. Cada historia confirmaba el fuerte lazo que los unía. El vínculo que los volvía un núcleo sólido e inseparable. Las historias que contaban, aunque adornadas por su mitología personal, eran verdaderas. Pero como siempre sucede, se trataba de una verdad incompleta. No.